3 Cumpleaños Feliz, feliz, feliz Te deseamos A ti, a ti, a ti Cumpleaños Natita Que los cumpla Feliz, feliz, feliz Happy birthday Do you, do you, do you Happy birthday Do you, do you, do you Happy birthday Natita Happy birthday Do you, do you, do you ¿Están listos chicos? Sí, capitán, estamos listos ¡Los escucho! Sí, con cheto madre ¡Uh! 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 ¡Qué la muerda! ¡Qué la muerda! ¡Qué la chuuuve! ¡La vee! ¡No! ¡No. No, sí, no! ¡Anto no! ¡Bravo!